Los maestros no están conformes con las condiciones estructurales de los colegios en Caracas. En el distrito capital acomodaron por lo menos el liceo Andrés Bello, que le quedó una maravilla, el Fermín Toro, pero el 70% de nuestros centros educativos están en malas condiciones. En Macarao tenemos centros que es un liceo que no hay luz, de 100 docentes quedan 50. Transcurrido mes y medio del retorno presencial a las aulas, los docentes dan un balance general sobre las clases virtuales. Tenemos muchachos en sexto grado que no saben ni siquiera leer y escribir, no saben interpretar lo que escriben y ese es el futuro de Venezuela. Desde el Sindicato de Maestros del Distrito Capital esperan que el próximo año escolar se realice de manera presencial en su totalidad. Para EBTV Noticias, Derlis Marchantérez.